Como resultado de la integración de esfuerzos y capacidades interinstitucionales de nuestra Armada Nacional, de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Policía Nacional, especialmente la Unidad de Minería Ilegal, intervinimos tres unidades de producción minera en las riberas del río Naya, que estaban literalmente asesinando la selva y envenenando el río. Para la producción ilegal minera, que estaba controlada por la estructura Jaime Martínez, habían deforestado aproximadamente seis hectáreas. Para esto tuvieron que tumbar más de 3.000 árboles. Habían removido más de 34.000 metros cúbicos de tierra y venían vertiendo sobre el río Naya y sobre sus playas más de 25 kilogramos de mercurio mensualmente. Estaban literalmente envenenando la vida del río. En la operación se realizó la destrucción de seis excavadoras, dos motobombas y un motor industrial. Con este resultado logramos detener el avance de este atentado contra el medio ambiente y envenenamiento del río y de las aguas de la región y también afectar las finanzas del Estado Mayor Central de las FARC. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.